El mundo entero se expresa así, bien hecho, el apóstol Santiago Zónigacruz, así es de que para mí, reciban un abrazo de parte de Dios, varones y mujeres, reciban un abrazo de parte de Dios y de su hijo amado, el apóstol Santiago. Rápido a la palabra para irnos con esta transmisión para el mundo entero, dice el libro de Sofonía, capítulo 1, verso 17, le doy lectura a la escritura bajo los tres poderes, bajo los tres mandatarios, como lo es Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Bendito es Dios. Sofonía 1, 17. Atribularé a los hombres, oiga bien, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. La sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Qué palabra a la que Dios les manda a todas estas bestias, a que anduvieron de aquí para allá y de allá para acá, haciendo el pecado a esta basura. Ahora, Dios se va a vengar con ustedes, se va a vengar. Así es de que esa palabra no es mía, ni de nadie más, es Dios que está hablando, para que ustedes malditos y malditas no tengan excusa el día de hoy. Bendito es Dios. Apóstol, en la transmisión, cuando recién se cortó el pelo, había mucha gente diciendo que usted se había pintado el pelo. Que se vayan al diablo, juntamente con la madre de ellos. No, que se vayan al diablo. Aquí este pelo es pelo original, sin estiércol del diablo. Sin basura de satanás, pelo original. Aquí no hay pintura, al diablo, los que han hablado, ese basurado, al diablo. Bendito es Dios. ¿Cómo dijo Dani? ¿Qué era? No, 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 no voy a seguir estupidez. Ahí está, bendiciones, dice, osita, cariñosita. Ay, ya está conectada, osita, cariñosita. Un abrazo, osita. El tigre, el tigre Alex Pérez. Dios tenga misericordia, osita, cariñosita. Del tigre Alex Pérez, de Meme Video. Toda esta gente ya cuando esta transmisión va para el mundo entero, ya están conectados. Bendito es Dios. Allá, José Vázquez, en Indiana. Un abrazo, José Vázquez. La familia Portales. Ya le acabó de guardar el número, no han dado guardado el número. Le han estado llamando, dicen, y no les he levantado el teléfono. Pero yo no sé por qué, porque todas las llamadas que a mí me hacen, yo las recibo. Ay, yo no sé cómo es que la llamada de ellos nos cae. Yo no sé, no me explico. Pero un abrazo para Erlen Portales. Su esposa Rosita de Portales. Su hija Andrea Portales y también José Portales reciban un abrazo del varón de Dios. Adelante con esa palabra, sin desmayar. De manera de que lo encarcelen y encarcelado que le boten la cabeza. Marlen Díaz dice, que bello se vería en la playa, mi apóstol. Que se vaya a hartar la madre, esa desgraciada. ¿Cómo? Que se vaya a hartar la madre. Aquí no me venga con chanchadas del diablo. Aquí los hombres de Dios se respetan, porque no andamos en el basural del diablo. Apóstol dice, ahora es para que el Real Madrid gane la Champions. Pues que se vaya a hartar la madre, ese también. Que se la vaya a hartar. Así es. Todo aquello que... Viene, apóstol, viene repartiendo parejo. No, es que todo aquel que está catreco hay que darle esta medicina. Dice hartar la madre, que lo parejo. Así es. Giovanni, preguntarle a mi apóstol, ¿qué se siente? No, al diablo con expresiones. No, que se siente, que se siente. No, al diablo con las expresiones torcidas. Así es. Dice apóstol, una palabra para estos vinagres en esta semana. No, que van a llevar juego y qué palabra más les voy a soltar. Es esa, que van a ir a masticar juego al invierno. Esa bestia. ¡Saúl Paz Vardales! Aquí en Tocoba Colón, en la colonia, los maestros. Un abrazo, Saúl Paz Vardales, para tu esposa, tus hijos. Dios te guarde siempre cuando miro a Saúl. Le doy esta lectura a Isaías 54, 17. Que ninguna arma forjada le pueda hacer daño. Esa es la lectura para aquellos que verdaderamente andan limpios delante de Jehová y que hacen las cosas ordenadas. Por ejemplo, ser un abogado no es fácil. Que sabe que por lo general los abogados son pícaros. Son sinvergüenza y por eso los matan. Porque llevan casos que no los pueden sacar adelante. Pero ellos, como por el dinero, se dejan ganar ventaja del diablo. Pero yo sé que Saúl Paz Vardales no es de estas personas. Un abrazo, Saúl Paz Vardales. Él fue de aquí de Tocoba. Mi respeto para usted y Dios lo guarde a su esposa y a sus hijos. Dios lo guarde. Hay un varón extraño que quiere que lo salude. ¿Cómo se llama él? Nico Demes. Esa vaya al diablo. Que le vaya a estar la madre. Que le vaya a pedir la madre. Y yo, hombre. Que le vaya a pedir la madre desgraciado. Y yo, hombre. Papón, es que así se llama. No, son vulgaridades de estos chanchos, hombre. No, yo estuve hablando con él. Bueno, es que se va a estar llamando así. A mí es que me quiere echar al saco esa bestia. A mí sí ya me va a echar al saco esa basura. Juan, el nombre de Dios. No, es que así se llama. No, hombre. Es que se va a estar llamando así a bestia. ¿Y cómo quiere que lo salude entonces? Yo le pregunté y le dije yo, hermano, pero le digo yo. Ajá. ¿El apóstol va a creer que es chavacaneando que estamos? Es que está chavacaneando. No, es que así se llama. No, no, es que está chavacaneando. No es cuestión de broma. No, es que esto está rico. No, claro. Porque ha caído, pero es un saludo. No, cual. Al diablo con eso. Al diablo. A mi alma naba Jehová. La familia Vida Ramos en la Unión El Salvador. Vaya un abrazo para ustedes. Mi respeto también allá las gemelitas de Incondega, Nicaragua. Están pendientes de esta transmisión. María Magdalena y también María Oxideadora. Están pendientes. Su madre recibe un abrazo. Y todos allí, en familia, reciban un abrazo del barrio de Dios. Dice, apóstol, gracias a usted. Soy muy feliz. Me gozo. Soy un joven de 20 años. Bueno, pero que se goce a la palabra, ¿verdad? Sí. Que se goce. Es que la palabra es vida para el entendido. Así es. Dice Alfredo Rodríguez, apóstol, ¿los tres poderes son un solo Dios o tres distintos? No. Yo y yo. Ahí está escrito en el libro de Juan. Yo y el Padre uno somos. Así es. Yo y el Padre uno somos un solo. Así dijo mi Cristo. Así es de que, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esta es la verdad. Qué lindo es mi Cristo. Mi alma alaba al Padre. Porque yo sé que de él depende mi vida. Apóstol, las personas con vicio. Pues. Que cree que... No, pero yo analizo que ellos quisieran cambiar, apóstol. Pero si no está Dios en ellos, ¿cómo vas a cambiar? Por eso es que Dios le pide el corazón al varón. Entonces, ¿qué les manda decir usted? Por eso, oígame, Dios le pide el corazón al hombre. Hijo mío, dame tu corazón. Ah, porque es donde ahí está la perversidad, la iniquidad de estos malditos hombres. Pero como el hombre endurece el corazón, por eso se lo lleva el diablo. Hasta en franidad se mueren, los asesinan por andar agarrando a lo ajeno. Otro se mete a perder cocaína, marihuana y cuantas cosas. Entonces el hombre se acaba por andar de corrupto y malvado. Se acaba temprana edad. Dice aquí Marlen Díaz que usted predica bien bonito. No, la gloria de Dios. Aquí el que no me ven es exalzando a mí. Aquí Dios lleva honra y gloria. Que usted es el amor de ella. Que se vaya el diablo. Y las piñas tienen el gallo que busque quien me la quite. Aquí los hombres de Dios vivimos apartados de todo inmundismo. No acepta ofertas de las cosas. Nada, nada, al diablo. Al diablo. Grandito Dios. No es que así se habla. ¿Y por qué? ¿Y por qué reacciona así? No, es que es una porcada, es una suciedad. ¿Ves? Los hombres de Dios vivimos apartados. Así es. Dios es bueno y maravilloso. Le entiendo al apóstol. Dije, porque a veces se da las ganas de ir para otro lado. Que se vaya el diablo. Que se vaya a estar la madre del diablo. Oiga, el mensaje que grabamos ahora. Qué contundente. Qué mensaje. ¡Gloria! ¡Ay, ay, ay! ¡Es de mi padre! Un mensaje alborotado. Hoy merece danzar. No, no, no. No, es que denunció. No, yo voy a danzar en el espíritu. No, porque usted me atoje. Que usted me diga, baile, baile. No. No. Entonces, mire. Lo que yo le quiero dar a entender. Hoy sí se revolvieron. ¡Ay, papayito de mi vida! Eran las... Alaridos por todas las espinas. No, mire, que agarraba marihuaneros, cocajineros, prostitutas, delincuentes, rateros, todos los que me pierdo, pues. En ese mensaje, varón, lo abarqué para repartirles palabras a esa bestia. ¡Ay! Yo le garantizo a unos desgraciados como había en las tapas, varón. Claro, ese mensaje... Yo sentí de golpes en el lomo en la posta. Ah, es que ese mensaje lo seguiré predicando a morirme bajo el tema, lo mataron. Eso está en el libro de los Hechos, capítulo 7 y el versículo 59. Cuando Esteban lo apiedraban, cuando les decía las verdades. Los hijos del diablo no agarraban otra cosa, piedra, y lo acabaron. Sí, entonces ese mensaje no es fácil predicarlo. Hay que tener los testículos bien en el puesto. Dice apóstol, en El Salvador hay un pastor, Israel González, que se metió con una muchacha de 17 años. Al mes de haber muerto, su esposa, ni luto le guardó. No, ya me suena, Israel González. Me suena. Son pastores inmundos. Cuerpos, eh. Yo me ya la traveseaba. Pero una persona así tiene que guardar luto. No, es que no estamos hablando de luto. No es que hay ahí ese. No, no, es que, mire, yo le voy a hablar claro. Hable claro, pues. Mire, es que, mire, este hombre ya la traveseaba. ¿Cómo? O sea, al mes de morir. Sí, la esposa. Ajá. Se metió, supuestamente ni respetó. No, ya la traveseaba. ¿Cómo? Este ya la traveseaba. Mire, un hombre santo de Dios pide dirección a Dios, hombre, para buscar otra esposa cuando se le muere la esposa. Pide dirección a Dios, no, así nomás, hombre. Este ya la traveseaba, no cabe duda. Aquí no hay que perderse, hombre. Este ya la traveseaba. Yo lo miro oído en la mente a usted. No, apóstol, es que, como usted tiene ese desartimiento para... Es que, mire, varón, yo le voy a hablar claro. Pero una, allí prácticamente lo que usted está haciendo es adelantando cosas que no se confirman nada. No, es que un hombre de Dios, varón, que se pare firme, que sea honesto, varón, no se va a embramar de la noche a la mañana si muere la esposa. Él le pide la dirección a Dios, da un tiempo, ¿me entiende?, para escoger la mujer que va a venir a los brazos de él. Esto ya, 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 ya usted oía un pastor. Ayer le enterraron esposa y mañana está con otra. Ya la traveseaba, ¿ve? ¿Cree usted? Sí, hombre, si uno para conquistarse una mujer, que sea mujer de verdad, no es de la noche a la mañana que la va a conquistar. ¿Cuánto se tardaba usted? No, yo no quiero dar la explicación de eso, hombre. No, yo no, para eso no sirvo. Dice aquí, hola, apóstol, le tengo un gorro para usted, ¿cómo hago para mandarse? Que vaya al diablo, al diablo. No acepta gorrito. No, no, me está chavacaneando ese perro, hombre. Soy José, apóstol, yo lo vi fumando un día. Que se varta la madre, la madre de él fue fumando, desgraciado. Y lo confunde, apóstol. No, que se vayan al diablo, todos los que hablan catreco, ¿me entiende? Oiga, me va a ir, pues, el mensaje sacudida y vanitiza. Ah, lo sacudió. ¿Lo vio? Pues no lo he mirado, pero ese mensaje le va a estar calentando las orejas. Sí. Es que lo anda regrabado. No, es que lo ando, y salió con una perfecta claridad y con la voz alta ese mensaje. Es que salió como a mí me gusta. ¿Qué mensaje entonces? Es que llamarse un hombre que diga que es predicador del evangelio y irse de una empresa radial trampeando, debiéndole al administrador de la empresa. Eso da pena y vergüenza y acto al mismo tiempo. Ah, yo le, se lo profeticia a usted, que le hablé de esta manera que yo anitizado no iba a pagar. ¿Le hablé o no? Sí, no, usted dijo. Yo le dije, ya pagó el espacio, yo anitizado, no lo ha pagado. Le digo, no se los va a pagar. Ese es un sinvergüenza. No se los va a pagar. Él ha venido buscando a ver que le den dinero, pero le va a salir el tiro por la culata. ¿Se lo dijo a usted o no se lo dijo? O sea, venía contendiendo con usted. Va a contender, era contender. Ahora, mire, se va trampeando. Pero ese mensaje lo voy a escuchar por las calles para que se dé cuenta la gente, los tipos de predicadores que están en estos tiempos tan sinvergüenza. Que es terrible. Sí, hombre. Terrible, ¿verdad? Dice Giovanni, saludame al apóstol Chago. Amén. No olviden mi número de teléfono para mandar esas bendiciones que las necesito. Para suplir mis necesidades, 88, 16, 46, 74. Es mi número de WhatsApp para aquellos que son humildes, sencillos, de corazón y que verdaderamente, pues, les gusta la palabra. Aunque no están en obediencia. Dios tendrá misericordia de la vida de ustedes, así como lo oye. Apóstol, mi tío goza viendo las transmisiones. Él se llama Mariano Prieto, dice. Que no es un nombre yo para mí no lo suelto, barón. Dice, está tomando gift el apóstol. Que levanta la madre, desgraciado. Saludos. Estos desgraciados los pierdan en la chanchada, estas bestias, barón. Uy, qué bien, apóstol. Solo en la chanchada pierdan estos basuros. Yo van a decirle al apóstol que le mando saludos a mi prima, soy la vaca. Que me vaya el diablo. La vaca es tu madre, desgraciado. No es hoy, ¿no? No, pues, que me vaya el diablo. La vaca es la madre de él. Pero usted dijo que había nombres de Zoyla y apellidos vaca. Esto lo agarran poichabacanada. Y a mí no me van a meter a ese circo. Jamás. Dice, saludos apóstol desde Washington. Un gusto saludarlos. No, amén. Allá la familia Aliaga, en Lima, Perú. Siempre están pendientes de estas transmisiones. Lucas Aliaga, Tarsila. Y también Milagro. Están pendientes de Lima, Perú. Un abrazo para usted, Lucas. Y su esposa, Tarsila. Y también para su hija, Milagro. Reciban un abrazo en el nombre del Señor. Adelante con Cristo Jesús. Walter Medina dice, saludos al apóstol. Saludos desde Júpiter, apóstol. No, yo no sé dónde es eso. Dice Cintia Mejía, apóstol. Saludos desde aquí de Los Ángeles. ¿Sabes quién está con esta transmisión que no se la pierde? La familia Gómez. Allá en el Tamarindo. Giovanni Gómez, su esposa. Este. Es que este nombre de esta mujer a mí se me olvida, mano. Pero un abrazo para la esposa de Giovanni Gómez, a quien tocó en barrio el Tamarindo. Un abrazo para usted, para Giovanni, para los dos hijos que Dios les ha regalado. Bendito es Dios. Apóstol dice, en su niñez, ¿de qué dulce se acuerda? Porque yo me acuerdo de los fiñiquis. Pues que se va a hartar la madre con los fiñiquis, yo no me acuerdo de ninguna tontera de eso. ¿No comió dulce cuando era? No, porque yo el pasado no me interesa. Así lo dice allá, 43, 18. Pero y qué de malo es que diga, qué dulce le... No, nada. ¿Qué dulce le gusta? Yo me apego a la palabra de Dios, donde no traigamos a memoria las cosas pasadas. Mi cuñada Esmeralda Palazzo se besa con el novio, ¿qué opina? Es que llenen las medidas, esa bestia. Esto es todo, pues. Apóstol, pero usted le puede mandar un consejo a una pareja mundana. No, y es que en estos no agarran consejos, hombre. ¿Cree usted? Un viejito mundano que agarran consejos. Lo llaman a uno para decirle, ay, me llaman al teléfono. Hermano quiere un consejo. Y el consejo es que los barques se entreguen a Cristo para que no lleven en juego. Y eso es todo. Yo le corto la llamada. ¿Qué consejo me da? Hay que van chavacaneando. Yo le corto la llamada. Apóstol, yo lo he visto. Ajá. Y yo miro que cuando una persona viene y le dice, apóstol, que necesita oración. ¡Ah, el diablo! No, es que mire, yo peso los espíritus. Hay gente que lo hace por burla. El hombre que va a llamar por oración. Pero usted sabe, apóstol, que una persona que lo llame por oración y usted cree que es burla, es estar jugando con las cosas de Dios. El hombre formal que quiere oración, llama. Hermano Santiago, mire que soy burlano. Si es varón, si es mujer. De la manera, soy burlana. Mire que necesito oración, vivo en tal parte. Pero estos desgraciados ya vienen con chavacanada. Dice que necesito oración por burlano y ya vienen chavacaneando. Donny García, saludos al apóstol. Amén. Dice, apóstol, ¿usted cree que... Bueno, está chavacaneando. Está chavacaneando, es lo que yo le digo. Tenga cuidado con esa bestia. Tenga cuidado. Allá en Santa Cruz de Yojoa, Gustavo Canales. Un abrazo, Gustavo. Un abrazo. Que vindera en Puerto Cortés. O sea, si estará en Puerto Cortés o ya se fue para los Estados Unidos. Pero donde quiera que estés, te mando un saludo en el nombre del Señor. Que vindera. Bendito es Dios, mi alma. Alaba a Dios. Apóstol, dice, somos un grupo unidos. Hemos estado clamando por Juan Orlando y necesitamos que usted intervenga también con su oración. ¿Cómo voy a intervenir yo por la delincuencia? No es que se vaya el diablo. Ah, al tícaro, como dice el proverbio 1121. Bueno, será castigado que le pongan el peso de la ley. Eso es todo. Así dice el proverbio. Tarde o temprano el malo tiene que estar castigado. Juan Orlando asesinó gente en cantidad. Ahora que le caiga el peso de la ley. Si se la quieren poner, si no, pues Dios un día les va a barrer a todos los delincuentes. Saludos, apóstol, desde Boston, Massachusetts. Así es, amén. Saludos desde Singapur, apóstol. Yo no sé dónde eres, oye, demonios. Saludos, apóstol, un saludo para el apóstol. Dice, un consejo del apóstol. No, que... Mi esposa no se quiere someter. ¿Qué me aconseja el apóstol? No, hombre, si no se quiere someter es porque no se quiere someter, porque es bestia. Apóstol, pero eso de someter, ¿a qué se refiere? No, se está hablando que no le hace caso. Ah, a barro donde le da la gana. Le habla, que le haga tal cosa, como que le habla con las nalgas. Entonces, eso quiere decir él. No se quiere someter. Es indomable, es bestia. Está feo esto, apóstol. Es que así están las mujeres ahora, no se asusten. Y el hombre que quiere estar así, así le gusta estar. Hay hombres que dan pantalones por andalos, pero son totalmente maricones del todo. que no tienen mandato en la casa la mujer lo gobierna es que está muy chucho ¿qué cree que está pasando entonces con el mundo entero ante esta situación el mundo está torcido y está torcido y solo Dios se encargará de mandar los juicios y la vida por la paz de la tierra dice Matías Dios siga bendiciendo al apóstol que me mande un saludo para Ángel Romario desde Metapán, El Salvador siempre lo miro no, hay un lugar que se llama Metapán, El Salvador Matapán Metapán usted es el único que está ahí de la mente no, pero no está echado cañando no, pero es que, mire yo no le estoy diciendo nada yo lo observo porque son lugares bien raros yo conozco muchos lugares en El Salvador andados, ya me permitió que anduviera en ese país de El Salvador anduve en muchos lugares en Valle Verde, en Aposta anduve allá en Los Porosos anduve en Aguilares anduve en Taltetate Ciudadastre bueno, varios rincones de El Salvador así es lo esperamos en Costa Rica apóstol primeramente Dios me deja es de día para dejar para Costa Rica sí dice salud le manda el doctor dame su apóstol vaya el diablo levanta la madre Giovanni preguntarle al apóstol dice si cree en el don de lenguas y hay claro que sí ajá y hombre hay donde lenguas apóstol pero alguien hay personas que lo agarran como chabacanadas chabonetas ahora todo el mundo casi mente habla lengua grandes chabacanes grandes hijos del diablo mal testimonio no respetan y andan hablando lengua pero hay que pesar los espíritus dijo Cristo en primera de Juan capítulo 4 verso 1 cualquier desgraciado que le voy a creer que me vaya a imponer mano el señor reprenda al diablo y para imponer mano hay que consagrarse como dice el primer en Timoteo capítulo 5 verso 22 consérvate puro para imponer las manos a otro y hombre y últimamente yo he estado viendo que hay unas personas apóstol que dicen que se mueren por tanto rato o por tantas horas mire yo le voy a hablar claro esta gente que habla de esa manera los que buscan el dinero graban eso esas mentiras para vender esos según el testimonio y nunca han pasado nunca han hecho una cosa de verdad nunca lo han vivido sino que hacen unas cosas para buscar dinero y vender a los que hablan y la gente como es tonta se tragan el anzuelo hay que tener mucho cuidado ahora me pro dijo Cristo claramente en estos últimos tiempos llevan a tener muchos lobos pregúntale pregúntale que si él sabe como apóstol quien es el anticristo que es todo aquel que no dice la verdad porque el anticristo es un hereje el anticristo es todo aquel que verdaderamente no le gusta la verdad y no la predica esos son herejes del demonio apóstol apóstol cuando viene a Dallas Texas dice ¿a dónde? Dallas Texas bueno ya sabes con lo que yo sabe dice ¿cuál es el libro que se va a manejar durante toda esta semana apóstol? bueno yo no sé nada yo no sé nada yo tengo la palabra de Dios y es el libro sagrado dice el pastor Toby Junior del Salvador acaba de nombrar a Santiago Zúñiga como un mensaje un mensajero del universo de paz y amor no sé yo no tengo explicaciones de lo que habla pero si si sabe quién es ¿verdad? yo lo he oído mental lo he oído mental y se tatúa él ajá por decir que si haces tatuajes va a llevar fuego el desgraciado se va a llevar fuego para llenarse cuente que tenemos conectados ahorita tenemos 1013 en YouTube en YouTube 1800 en TikTok en TikTok andamos bien la honra y la gloria de Dios así es Dios es bueno y maravilloso así como lo oye Dios es bueno y maravilloso apóstol como cristiano y sea sincero es pecado hacerse el examen de la próstata ay al diablo con eso y a mí que no me vengan con las tonteras del demonio pero que una persona se opere ese es pecado es que todo eso me entiende yo como hombre no pero es que hay personas apóstol que si no se operan eso les queda de vida o sea cuando tienen alguna enfermedad o alguna que tienen que operarlo de emergencia usted cree que es pecado o no es pecado que analiza usted hay cosas que no me corresponden a mí que le quede claro hay cosas que no me meto al fondo porque verdaderamente no puedo entender y que se encargue Dios de eso o sea que queda encharralado no, sí que se encargue Dios de eso así es pero alguien decía apóstol y eso de esa próstata varón es una delincuencia pero es que eso eso afecta a los varones apóstol que se vayan al diablo para la prueba de meter el dedo a un desgraciado hasta el fondo que se va a llamar a la madre me va a permitir que el desgraciado me va a meter el dedo hasta la madre en vez de mariconada y me va a dar y me vuelve muerto me vuelve muero y voy a permitir que un desgraciado abra a meter el dedo y si lo duermen apóstol vamos si me duermen es que no permite no hombre pero imaginen que no le van a decir pues no hombre como no me van a decir y no ya está diciendo que no va a permitir no ni como no voy a estar sintiendo yo pero que no le hizo usted acerca de eso de mariconada es de prostitución eso le llamo yo prostitución que terrible bueno no es que legalmente apóstol yo digo que para los años que ya se está viviendo ya tiene que haber por lo menos algún aparato que que se haga ese examen de otra manera no así pero a mi es que Dios me guarde de eso papá pero yo no voy a permitir que un demonio vaya a romparme el dedo en el trasero para estarse a la madre y nada más y mejor me muero y usted me lleve el tiempo dado de este mundo ya no quiere que trabaje pues que me dio solo trancado mi cabal pero es que yo voy a permitir que un desgraciado abra el trasero ¿para qué? hay que vaya no es que le voy a meter el dedo vaya a meter a su madre graciado yo lo malo que se le voy a meter a la madre sí y peor dijo Apóstol si tiene uña mi chera Dios hombre va a derrear como la gata me metan una uña hasta el fondo va a derrear como la gata cuando la barre el gato hombre usted gritaría todo es que no soy carne pues ay es que no tengo mi cuerpo vivo que era Dios hombre voy a meter un desgraciado en un hombre de Dios que soy que me vaya a meter el dedo hasta el fondo apóstol dice es un gusto mirarlo desde Miami Florida amén amén es un gusto saludarle a todos varones y mujeres que ya están conectados a través de este espacio por todo el mundo entero me da mi respeto y ya saben que tiene la respuesta para el labor de la muerte que ustedes pues ya saben para donde van si no sentían a Cristo van rumbo al infierno Giovanni dice Mare Martínez Giovanni saludame al apóstol desde Virginia amén que me salude a mi primo Santiago Rico vaya al diablo apóstol dice y la moto que tenía primero y que les importa a ellos hacer las preguntas que les importa ahora venía un desgraciado yo venía a comenzar ah no no venía a montar en motocicleta me dió a hacer unas compras y nos desgraciaron muchas motos mire y el carro que les importa a ellos ah que hay que preguntar por el carro que les importa dice ¿sabes quién está conectado o no estará conectado Milton Benítez el perro amarillo siempre lo mira siempre lo mira siempre lo mira mi respeto Milton Dios te guarde donde quiera que andes donde quiera que andes Dios te guarde yo analizo apóstol que él siempre mira las transmisiones si las mira si las mira si las mira correcto dice que le llegan pastores de maleta a querer orar por él no hombre desgraciado le dice yo tengo que morir por un hijo tengo el apóstol Santiago ahí en Colombia y los mandes salquechadas en el pecho a todos esos vagos pastores hijos del diablo apártense de mí les dije ustedes no son nada oiga Milton Benítez que no está perseverando Dios le ha dado un tenimiento para pesar los espíritus no es que hay mucha gente apóstol que ha levantado cabeza si hombre hay mucha gente hay gente que ha levantado cabeza con esa palabra que Dios ha mandado a mi boca de exhortación hay gente que ha sido liberada liberada dice apóstol soy soy que dice bueno que gente ya le escribiendo apóstol con gente ya le hay dice Cindy Hernández apóstol pido oración para el mergarza de Guatemala que está malo de la panza porque comió pescado forrado oiga bien que tonteras comió pescado demonio apóstol salúdeme mi prima que tiene guacaleado el novio no levanta cabeza por más que le diga que le dieron agua de Jamaica que toma esa apóstol pero es que se pone dunda la persona no y la pone que no no como le quiero entender yo que no es una persona rebelde es una persona mansa le diga lo que le diga él no levanta cabeza todo es verdad lo que le cuentan para él a todo lo que le cuentan es verdad si a un guacaleado le dicen que la mujer aunque le esté pagando mal él no cree él dice que tiene una fiel mujer y ya puede estar la mujer con otra buscando las estrellas y le dicen mira que una se está pagando mal no cree más bien se enoja que le digan que la mujer está pagando mal más bien la defienden mis mujeres lindas mujeres esa nunca me ha pagado mal que yo iba a guacaleado y lo puede estar viendo enfrente que está con otra es que no le preocupa nada es que le está chete él habla de esta manera contándome la lleven a dirje al que está guacaleado contándome la lleven se imagina usted la torpeza del hombre sin Cristo el hombre que esté envenenado apóstol pero un siervo de Dios no puede ser guacaleado no puede ser como lo van a guacalear a un hombre de Dios jamás jamás como ese nunca pero ya hemos ya hemos hecho comparaciones apóstol por ejemplo cuál es la reacción de un cristiano con un mundano cuando la mujer le es infiel se acuerda ya hemos hecho comparación hay comparación hace poco la muerte de tema y hombre pero usted cree si eso llegara a pasar en un cristiano usted cree que no sea guacaleado que está no yo sé que hay suciedad en las religiones porque estas prostitutas pero eso entonces pasa que la mujer le pague mal ya hay muchas mujeres en las religiones desgraciadas que le están pagando mal al marido y están cantando y están hablando lengua el diablo que tiene zampado en el corazón es asbestia mujeres que se llaman de cristiana le están pagando mal al marido hombre y hombre está perro esto está perro me regocijo al verlo apóstol dice Marlene Díaz no la gloria de Dios amén Giovanni dice pregúntale al apóstol si creen en en qué bueno el mensaje anterior el de lenguas el don de lenguas ah correcto no ya no está escrito yo respeto eso cuéntenme y se despidió Carlos Rivas de usted si no para allá para Guatemala no porque no pude ir a la campaña apóstol no pude eran dos días dos días eran pero pero si es un hombre tranquilo ¿no eres humilde? humilde y amigable si eres humilde es que tiene que ser el hombre así lo manda Dios que lo haga amigable amén usted lo pudo pesar verdad lo pudo pesar muy amigable correcto si la gente quería verlo en vivo en una si pero no se pudo eso no se pudo tal vez la próxima vez que vuelva tal vez estará la apóstol que estoy vivo apóstol dice saludos desde Oklahoma Oklahoma Estados Unidos así es en Minnesota hay conectados también ahí en Minnesota quien no me volvió a llamar fue este el varón Luciano Pineda de Alastexa no me volvió a llamar no sé qué le pasa será que se hizo de mujer ¿quién? Luciano Pineda y lo del Chino Baena Chino Baena Hortensia esa gente no volvió a llamar hoy yo les amo el señor Dios tenga misericordia de él así es Ricardo yo van a decirle que me miren la seña pero cuál seña el diablo son gentes que están podidas por el mismo diablo dice saludos desde Nicaragua Puerto Rico Puerto Rico Nicaragua una agenda total también con esta transmisión Puerto Rico Panamá Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Belice es cadena total así como lo oye para bien o para mal pero ya se conecta mi primo Javier Zúñiga ¿a dónde lo miran? allá en parece que en Alajuela Costa Rica allá está mi primo Joel Zúñiga ¿en Alajuela? Costa Rica un abrazo para él para su esposa de vez en cuando pues nos comunicamos él en el mes de junio viene para Tegucidad si Dios lo permite estamos vivos nos vamos a mirar en la capital de este país corrupto saludos desde Nueva Jersey dice apóstol lo miramos es cadena total en Indiana en Indiana de Estados de Vázquez amén amén dice aquí apóstol apóstol fíjese que viendo este comentario tiene lógica ajá ¿qué dice ahí? dice aquí apóstol mi esposa dice que va a una vigilia y regresa cansada dice que danza mucho y se me niega bueno es que yo la pese pero ¿tiene lógica o no tiene lógica? tiene lógica hay mujeres que bueno remeten al aislamiento y yo las comprendo y van cansadas pues y el hombre las busca para tocarle las nalgas y ellas no quieren pues porque están cansadas ahí Dios sabe si han hecho cosas malas ¿pero qué cree que puede pensar un hombre así? bueno un hombre mundano que no estén obediente lo primero que pierda es que la mujer le está dando las nalgas a otro es lo que piensa pues cuando el amor se nieve es lo que cualquier hombre puede pensar de la misma manera el amor lo está traicionando saludos dice Viridiana Estrada amén amén así es salud al apóstol el hombre que no orina sentado el hombre que orina parado que no tiene miedo de tapear la producción no tiene miedo apóstol mensaje final como yo les digo estos animales la lectura que verdaderamente que leí al principio viene un día que Dios va a tribular a estos animales lo que dice el profeta Sofonía en el capítulo 1 verso 17 dice tribularé a los hombres y andarán como ciegos oiga es triste andará como ciegos porque pecaron contra Jehová la sangre de ellos será derramada como polvo y la sangre como estierra perdón y la carne como estierra ese va a ser día de aflicción día de llanto día de lamento para estos animales este día no va a ser como el día de ir a las playas como andan ahorita en bramado buscando el traje de baño buscando los condones las pastillas ese día va a ser día de lamento y de llanto para estas bestias porque Dios los va a hacer como Él quiso hacer así es que ya saben estos prostitutos y estas prostitutas que sólo Cristo salva y eso es todo Cristo es el dador de la vida en la edad y en la actitud así es aquí está vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias.